Convocatoria, la Asociación Municipal de Motociclismo de San Borja y la Unidad de Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de San Borja convocan a las carreras de motos gestión 2023 en conmemoración a los 330 años de fundación de nuestra querida ciudad de San Borja. Sede y fecha, la competencia se llevará a cabo en el circuito San Borja, carretera ex aserradero Fátima, el día sábado 7 de octubre de la presente gestión competencia de velocidad a horas 10 de la mañana de las inscripciones y revisión técnica. Las inscripciones serán de 100 bolivianos que se cancelará al momento de la revisión técnica el día viernes 6 de octubre a partir de las 8 de la noche en la plaza 10 de octubre. De los participantes podrán participar todos los pilotos legalmente inscritos cumpliendo con todo el requisito establecido por la Federación Boliviana de Motociclismo. De las categorías, categoría experto, categoría open, categoría damas, categoría novatos, categoría niños de 5 a 7 y de 8 a 12 años de edad. De los entrenamientos, día viernes 6 de octubre, entrenamientos de 1 a 4 de la tarde, solo para corredores visitantes. Asistencia médica estará en coordinación con el Hospital Municipal de San Borja. Cronometraje y planillaje estará a cargo de la Asociación de Motociclismo de San Borja. Jurado de la competencia, directivo Asociación Veniana de Motociclismo. Mesa directiva, Asociación de Motociclismo San Borja. De los documentos, los pilotos menores de edad deberán presentar obligatoriamente su certificado de nacimiento o cédula de identidad, más una autorización escrita por sus padres o tutores, deslindando toda responsabilidad a la organización del evento. Los documentos deben ser presentados al momento de la inscripción o inspección técnica. Responsabilidad. La Asociación de Motociclismo de San Borja, afiliada a la Asociación Veniana, no se hacen responsable por accidentes antes, durante y después de la competencia. De la premiación, se premiará una vez terminada la competencia con incentivos económicos. Categorías 200 bolivianos Categoría niños de 8 a 12 años de edad 300 bolivianos para el primer lugar 200 bolivianos para el segundo lugar Tercer lugar, 100 bolivianos Categoría niños de 5 a 7 años de edad Primer lugar, trofeo Segundo lugar, medalla Tercer lugar, medalla De la aceptación La inscripción del competidor Implica total aceptación de la presente convocatoria Con el conocimiento táctico de los reglamentos en vigencia aprobado por el ente federativo Firman Alfredo Baca Salazar, presidente de la Asociación de Motociclismo de San Borja William Salvatierra 20 milla Director de Educación, Cultura, Deporte y Turismo Auspiciado por el Gobierno Autónomo Municipal de San Borja Y Onda Iqbal Y Onda Iqbal